El gobierno de Coahuila ofreció hoy una recompensa de 10 millones de pesos a quien aporte información que facilite la detención de dos hombres que han sido identificados como los asesinos de un candidato a diputado federal. Miguel Riquelme, gobernador del Estado norteño, anunció en una breve conferencia de prensa que un juez de la ciudad fronteriza de Piedras Negras emitió una orden de captura contra los hermanos Erick e Ignacio Arámbula Viveros. Los dos han sido identificados como los autores del homicidio de Fernando Purón Joston, quien aspiraba a un cargo de diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional. Purón fue asesinado el pasado 9 de junio por un sicario que lo esperó a que saliera de un debate entre candidatos a la Diputación Federal del Distrito 1 de Coahuila. El hombre con barba y que portaba una gorra disparó un tiro en la cabeza de Purón, hecho que fue captado por una cámara de video instalada en la sede del evento. De los hermanos señalados como culpables del crimen, uno de ellos, Erick Arámbula, formó parte del equipo de equitación de la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que Ignacio Arámbula fue director de Seguridad Pública en Tenosique, Tabasco. Noticias TVT.